Lompi, lumpi mierda Entente, entre No se jugaron recién Si, 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 se creen pendejo ¡Se recorbanando recién wey! A la moto, a la moto, a la moto A la lado, a la moto A la lado, a la moto ¡Ay! Cucho, a tu madre no me mate ¡Por favor! ¡Ay, ay! Se cagaron hijo ¡Qué causa! ¡Qué abuso! ¡Otra vez puta! ¡Oh, si ya saben a quién voy a matar! Ah, ya saben a quién voy a matar Ah, sí Puedo matar a dos, por ejemplo La voy a dejar jugar es más ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue el Masha? El Masha, creo que se va a ir al baño Estaba comprobando lo que dijo Masoku ¿Qué pasó? Pensé que alguien había muerto, todos están vivos entonces Sí, sí, sí Como se le escapó el Masha Quiero comprobar que estén vivos No estoy buscando Esquipe, esquipe Es que no debía arca Piensa que no creen El primer indicio es que puede ser que sea un asesino novato Porque no está usando sabotajes Sí, o sea, puede ser, ¿no? Puede ser Masuato Cutipo Cutipo Claro, efectivamente No, es Titi Cutipo Creo que es Nupi Porque Lupi dice que no sabe jugar Titi Cutipo, Titi Venja ¿Cómo te saboteas? No sé jugar Es Masha Equipe, equipe, equipe Equipe, equipe Es Masha ¿Cómo te saboteas, t***? Rico, P Los dos asesinos, eh Cuidado Los dos asesinos, j**** Puede ser, ¿no? ¿Cómo te saboteas, j****? Te voy a seguir masu... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿De qué? Pero dale, ve, esta es la plata ¿Tú mejor me lo has dado? Porque es plata, pues Es una hora que coja ¿Cómo se sabotea? Sabotaje Ya saboteé, saboteé, saboteé No me pude moverme, mierda ¿Cómo salgo? Uy, cochipo, dímelo Ya cayó, cayó un paisano Que me hace asesino también conmigo Casi lo mata al lumbi Dímelo, que ca... Ay, cochipo Oey, hoy lo viste Hoy lo viste El titi En mi nonprofits Finally el titi yo estaba siguiendo el smash le estaba siguiendo al titio que es imbécil con esto y al ampli creo que lo ha visto pero yo lo he recibido más que todo es más y al titi lo ha seguido a la baja de electricidad y la derecha mataron y enfermeron a son de chaca estoy diciendo que ese huevón me lo mató en mi cara y el juego pasado también ha hecho lo mismo que no sé jugarlo es el mapa y mataría con sabotajes mando a ver escucha melupi entre el juego pasado ha dicho de que no sabe y ganó siendo asesino ha matado de la cara escucha ya que estaba pasando escúchame yo pasé por el lado de toda la gente y cuando salí lupi lo mató a chaca en mi cara o pero tú llamas y mira eres tú a alguien estaba en la izquierda justo ahí no sé si me vio pero escúchame escúchame pero es el titi lo mató y se fue para la izquierda bajo yo tengo una explicación es que el asesino es novato porque nada no utiliza sabotaje no utiliza nada y no creo que lupi sea novato porque por lo mismo que ha dicho tú o sea el bruto escúchame yo estoy diciendo que lo he visto que maten en mi cara y él también te está diciendo lo mismo y le caen a él estaba en electricidad bajo ahí tiene que votar bien hermano porque a la firme yo le estoy diciendo yo le he visto matar y está que me votan de la nada cuando maten mi cara usado lo mismo así que votamos a los dos gordo porque lo vi en cámaras está en cámaras solo que tenemos dudas que no se está muy calladito a y está muy estúpido y nadie por la pibu mando eso si es muy imbécil me ve matar yo pensé que iba a echarle la culpa a otro mando pensé que no pensé que queríamos echar la culpa a otro huevón yo dije cuando dijo lo viste yo también dije lo viste y dije puta le hago echar la culpa a otro el titi así lo dice mante que bruto mando yo porque si estábamos los dos era para echarle el pato a alguien es decir entre asesinos nos metimos todo era cagada mando en vez de corrernos era para corrernos llevó en reporta es baboso que hice gordo te estaba acusando porque uno ya les vio por eso te está acusando no 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 cuando estábamos echados estaba lumpi yo y lumpi me reportó cuando lo somos de asesinos literal nos ha reportado porque me ha visto y no se ha dado cuenta que éramos de asesinos que se desesperó si creo que se bloqueó ya saben que es lumpia 3 bruto te echo la culpa para carrear no 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 pero era para irnos nomás no si no había nadie ahí están adentro tengo que venir acá y acá saboteo definitivamente el asesino es muy novato escuchen que ha pasado porque no no creo que eres tú ya venjan no es venjan es a esta electricidad porque ha estado jugando ha estado saboteando la electricidad para que no aprendamos de la empresa yo creo que es un tipo yo creo que es un tipo porque es un novatito es un asesino es muy novato ahora presente es que yo voy a ser novato ay ya claro tú crees tú crees tú crees tú crees yo soy no solo diré te puedes hacer es un asesino porque te tal vez puedes牛 differentiation es un asesino porque te te sabe que lo metí a que lo seguía bien rico estaba creciendo bien rico este al amperante escutivo 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 ¿porque no morde a ver si eres el asesino? yo jamás sería ese tipo de personas el asesino es muy novato y quien es rebel 12 en el juego y también me disminas por eso el asesino así que termine las misiones y ahora la promisión de la verdad claro tiene razón ya vamos a la misiones siendo la de las palanquitas verdes para bajarla y luego mido a ver la parte de energía que tiene que subir como que volumen es sólo en el cuarto electricidad es lo que estaba haciendo y ahí los encontrado a todos ustedes ya ha estado conmigo o no está bien pero jamás he visto acutipo haciendo nada está persiguiendo y es que estoy vigilando que es otra cosa está de inspector rico fuera de mí fuera de mi nada yo sólo diré que papita me está viendo no hay como ha sido mi misión yo termine la termina de misión la rata vota cutipo fuera de mi nada por favor fuera de mi nada ah ya está bien yo soy imbécil no tarea tengo que quitarme el short gente me incomoda el short Enseña, que te voy a enseñar el pato Enseña Enseña, ¿no? Mano, que me estás guayando, creo que es el goto ¿Qué mierda? Bueno, enseña Enseña ¿Cómo se ha volteado? Creo que voy al lugar Y le doy click, ¿no? Enseña Pero mierda Era para irnos, nomás Muy gozo, para echarme la culpa Estoy saboteando Estoy saboteando, mirá, vengo acá Saboteo acá, ahora saboteo acá Listo, saboteo acá Ah, sí saboteo, ¿estoy yendo bien o no? Saboteo acá, ¿estoy saboteando bien? ¿Estoy saboteando bien o no? ¿Sí o no? Solo aprieta Estoy apretando Mira ¿Y acá? Acá También espanta Ya ¿Metway? Ah, sabotear es cerrar las puertas Ah, sabotear solo se cierra las puertas, bro Ok ¿Y cómo se sabotea entonces? Las luces Sabotea la luz y el O2 Ah, ya Esto acá Esto acá Luz Ya Esto y el O2 Ok, ya se va Ahí se motivan las luces ¿Sí o no? Ahí está bien las luces Ahora tengo que ir por los lobos ¿Verdad? Ya Ahora el O2 Pero no, no hay nadie ¿Qué te hacen a la luz de la luz? ¡Cutipo! ¡Te van a cachar! ¡Cutipo! ¿Dónde está luz? ¡Pimé! ¡Wow! ¡Por fin mataron a uno! ¡Al fin mataron a uno! Y el que estaba siempre en la cámara Ya 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 estaba con Ninja Benjas Y Mariano estaba pasando por abajo de Ya De De Shed ¡Cutipo! ¡Víjelo, Cutipo! Y Bomba siempre está en cámara Nunca se ha movido ahí ya ¿Dónde estaba, Cutipo? ¡Por qué mataste, Cutipo! Yo estaba haciendo las misiones de tirar tachos de basura Todo a la derecha Y al último me le encontraba a Lumpy ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero, Smash? ¿Dónde está la Smash? Es una buena pregunta ¿Cómo? ¿En la cafetería? Un sanguchito se está comiendo ahí Yo ya terminé de hacer todo mi misiones Ahora, Ninja, ¿y dónde se encontró el cuervo? ¿Y qué misiones ha hecho Smash? En cámaras, ¿no? ¿Cámaras? Mira, estaba prendiendo la luz Estaba o sexo y uno más Que estábamos jugando con las... ¡Era Benjas! ¡Era Benjas! ¡Era Benjas! ¡Era Benjas! Estábamos jugando con las luces así Un poco de discoteca Después me fui a cámaras Vi que la cámara no estaba prendida Y dije, qué raro, ¿no? Siempre está prendida Y encontré el cuerpo del guapo ¿Qué se va a probar? ¿Cutipo? ¿Qué se va a probar? ¿Dónde se muerde, dices? ¿En cámaras? Yo creo que ha sido... Han apagado la luz Y lo han matado Ya En cámaras Han cerrado la puerta Y se ha ido por... Pero vamos por Cutipo, ¿no? ¿Dónde se ha estado Cutipo? Yo en el lado derecho Todo el lado derecho Estaba en el cuarto de la administración Ya, entonces... Yo creo que ese es Mayo Yo creo que es Mayano O Lampi Hay que escutear No voy a hacer tarea Pero... El asesino es muy tímido Hay que hacer las tareas El asesino es tímido ¡Ah, claro! Y el asesino es tímido Me gusta matar al asesino Haz las tareas Y vamos a ganar Vomito, vomito Salten, salten el voto Pero qué baboso Ese asesino Lumpy Lumpy está en otro canal Móvalo, móvalo al canal Se le desconectó a Discord Móvalo a este canal Boteo de Lumpy Espanta Hound A los tripulantes Aparte de que a botear A ver Hound ¿Cómo es esto? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Haz las tareas del canal Sí que mejor con tu parte Es pejor de la matar Ok Oh, yo era... Mata a mi hija A mi hija eso de aprendiendo team mate y play a ver cómo que no está viejo mía terminaron ya la partida hace poco hay un protegido es más y es más con quien ha estado juntos ya sabemos quién es más tiene la respuesta es más que estábamos estábamos campeando a una corriente o campeanos estábamos observando a cutipo como un tablero estamos este mariano o sexo y yo y mariano se fue con el sexo posiblemente no cesar estábamos en gestión y los dos se fueron no sé dónde pero se salieron de gestión y descartar esa lámpara las misiones que los muertos tienen que hacer la misiones yo ya completé todas mis misiones estoy en cámara me faltan tres misiones de los muertos yo pensaba que era o sexo simplemente un tipo hacer las misiones ya va a ser mis misiones me ayudó a servir sí que síganme yo hacer mis misiones en la iv en fuerte quien estaba a tu lado porque te han salvado que ojo que si mueren dos rico lo como funciona eso entonces sólo salvo y murió dos sexo que o sexo era el muerto y está cerca de otro que está caminando y ve más o menos que lo pueden meter machete tú hay un botoncito abajo que lo puede proteger y así así sí sí sólo sólo cuando todos a las misiones por favor pero siempre que falta aquí va a matar este hombre no va a ser el bajo de los agarrados y voy a cerrar una puerta yo me encargo de cerrar la puerta viejo yo me encargo de cerrar la puerta tu mata ya matame más ya oye ya oye está solo ya mata puta madre puedes matar es esta estrategia es esta estrategia está muy viejo usa haunt qué hago qué hago ya casi quiere protector ya matame ahí dobe que mierda cerra la puerta viejo cerra la puerta avánsalo ya yo creo que ese es más yo te han salvado mano y el que estaba a tu costado es es ah me han salvado como saben que lo han salvado como saben que lo han salvado lo salvó a cutipo y donde sale eso no decir a alguien a alguien salvó el ángel guardián no hacía ah chucha ah sí 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 tiene razón el que murió como sabe quien murió venjas venjas ha muerto yo lo encontré a venjas ¿como? ¿sí? estábamos en electricidad cutipo ¿por qué no se voltea la luz? lo hice estaba cargando le pasaste por encima y después te diste cuenta estaba cargando la luz sí 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 o sea tiene que hacer a alguien que no ha estado ahí está cargando el lumpi solo hagas el lumpi es el que está jugando horta de medio bueno yo estaba estaba en cámara con masocu igualmente esta votación no importa solamente deberíamos esquipear y que termine la tarea el que falta pero quien falta terminar sus tareas quien falta yo le falta todo no yo acabé ya ya acabé ya simplemente faltan oxígeno y administrador yo ya acabé también yo voy a ir ahorita a hacer este oxígeno y administrador pregunta a Gerichu qué está haciendo Gerichu, tú dotas ya aceptamos mis dólares que yo acabé con mis tareas no sí o o no pero contipo no ha hecho esas tareas me falta ya me sin amigo ahorita lo hago pero ahorita contipo Rico, rico, ya, ahorita lo sa, ahorita lo sa, voy directo para hacer las tareas. Ya, voy a votar por el que creo que es, ¿ok? Por dos. Ah, ya. Ah, para darle una chance al asesino de que mate a alguien. Ah, rico, pe. Es que equipe a Marsh, porque si muere alguien acá... O sea... O sea... Solamente el asesino votaría a alguien, ¿no? Cagado. A ver, ¿se ha votado C2? A ver... Ya. Ya. Saboté C2. Saboté C2. Ahora... Saboté C2 de 1, hombre. Ahora... Esta ya está, ya está. Saboté, ya saboté, ¿no? Luz. Ya la cagaste. Si me están diciendo eso, mierda. Ya perdí ya, wey, vamos. La luz no hay. No hay luz, no hay luz. No hay luz. No hay luz. Uy, que nos vieron a Lumpy meterse, wey. Nos vieron a Lumpy, wey, wey. El reactor... Eléctrica, apagó la luz. ¿Qué pasa su madre? ¿A quién es la fuera? ¿Ya terminaste que tipo? ¡Es Lampi! ¡Es Lampi! Lo he visto meterse en la rendija. Cuando estaba yendo a hacer mi misión de administrador. ¿O puede ser? ¿O puede ser? ¿Puede ser Mazoco o un papita? ¡No! Ha sido Lampi, puede ser el único azul. No hay otro pez. Ese ha sido, porque yo estaba haciendo ya mi última misión. Y le he visto meterse en la rendija, en la escotilla. ¡Al toque nomás! ¡Rico! ¡Ojo de con! ¡Claro, picholo! ¿Qué nos lleva a hacer la tarea? ¡Oh, Lumi! Tiene una pregunta, Causita. ¿Por qué me reportan si somos asesinos los dos, eh? ¿Más o menos? No, yo les quiero decir algo, Causas. Yo soy Ángel por la hueva. Les he metido tupa por la hueva. ¡No! 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 Con no sabía que era quité. Me quedaba a puta madre, eh. Oye, tenías que presionar electricidad, huevo. Un país más enfriada. ¿Qué? Hacieras una pregunta. ¿Qué? No, tú te llamas de Borracho. ¿Te ha imbos? Es verdad, eh. Lumi le reportó a Titi, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, hombre. Solo... Solo tenías que poner electricidad. Todos se pegaban y ahí enfriaba uno, huevo. Nadie sospechaba de mí. Solo tenías que presionar de la derecha. ¿Cómo sabes que debo hacer eso y no sabes que soy asesino contigo, huevón? ¡Mierda!